La gente que permaneció dentro de lo que estaba Maxi decía que en realidad justamente el sindicato tenía una... no ellos particularmente, pero el sindicalismo particularmente tenía como una imagen bastante desfenestrada a partir de lo que pasó con ABO y todas esas cosas, ¿no? Está bueno porque lo que está diciendo fue lo que pasó... Es parte de esta historia. ¿Algo más acá? ¿Todo bien? ¿Solo de eso? Básicamente eso. Vamos a ver el último caso porque yo quisiera hacer un cierre con algunas cuestiones tan conceptuales para comunicar... ... 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